No hay nada Acá te iba a ir pis y se va a ir cura Y hay que ir a la palabra que no hay ¿Tienes la respuesta? ¿Qué pasa si no? en ese caso es como yo jajaja es luna ustedena yo yo así yo así hacer ella y yo y yo yo el y si me gusta que me gusta con un thumb y me gusta más de aquí primero con un thumb y ve que esto es esto es así esto es así esto es normal si me gusta que si se me gusta con un thumb De que te pasa con los papones, se le da con los papones. De que te trae con los papones. De que te trague con los papones. De que si. Es como esta. Es lo que es lo que pasa, This es el balonero. Este es el balón. Pero ya no la 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 las de hurac Discoveres. tanto en la cabana, pues para tu mamura. Me dijo aunque te salas de este. que no. Digo, lo que es playing con la mano. De que no. lo que es aquí es más que ya que es más que los este es más que ya que no eso por aquí sí 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 me sí Esas le dices. Si, este es un plan de la línea. Si tienes aquí. Un plan de swipe y hacia aquí. De aquí, hacia ahí. ¿Y el plan de la la línea? Pues, así. Así es. Entonces, si me ha dado cuenta, la velocidad de la línea. y 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 ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... John y se agarran en la vida para mí, he ganado mi lado y leño de aquí y leño de aquí se es 8X y 6X la primera vez con la posición de aquí entonces, este sentido en este sentido no se ha hecho de ir a la relax Yo hago que el punto de esta Estar parte en este punto, lo vas a hacer. Este es un poco. Esto dice que tienes que ir a tu junto a tu te Aureas de dar un poco. Ok. Aquí tienes que ir a tu a tu. Este es el время. Tal vez sea si te da. Esto es el nombre de corte, Este es el marcante para ser mas para abajo. si hay alguien en el camino ahora si lo sprayas entonces así así esto es así como ve esto es como se velo si tienes que ir a la cámara si te quedas normal como si te quedas así esto es así esto es así si tienes que ir a la mano ahora que tienes que ir a la mano esta ok si te lo hagas como un tanto no te hagas como esta esto es como se lo hagas ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando?